¿Sabes que una vez a la semana? Bueno, en realidad muchísimas veces a la semana paso de ser chico plantas a ser doctor plantas y ayudo a resolveros las dudas que tengáis sobre cuidados de vuestras plantas, de cosas que le pueda pasar, o sea que vamos a por las dudas de esta semana ya. Pregunta muy interesante, me han regalado un ramo de diversas flores, ¿sabes si podría sacar semillas o hacer esqueje de esas flores? Estas que os enseño aquí. Bueno, por aquí para empezar veo un Lilium, veo Lysianthus, que son estas de aquí rositas y color crema, Paniculata, que son esas blancas pequeñitas, bueno, veo muchas cosas, ya sabéis que soy florista, con lo cual de esto entiendo un poquito, pero la respuesta es clara, no, a ver, semillas, dependiendo de la flor, puede que haya alguna flor que se utilice en arte floral que de la que puedas sacar semillas y te acaben germinando, yo lo dudo un poco porque están sometidas a algún tratamiento químico, porque así aguantar un poquito más es lo que suele pasar, no siempre es así, pero bueno. Y esquejes, para tener un esqueje exitoso, lo suyo es cortar una rama que no esté verde, que esté leñosa, lignificada, se dice. Entonces, cuando vamos a hacer un esqueje, tenemos las brotaciones anuales, que son las que han salido en este año, que sale verde, y las brotaciones de años anteriores. Esas son las ramas que hay que utilizar para hacer esquejes. Hay algún elemento dentro del mundo del arte floral que se vende directamente la rama, por ejemplo, hay ramas de salix, que es este sauce, entonces si te venden la rama y ves que está marroncita, sí que la puedes poner en agua y a mí me han llegado a salir raíces, incluso he conseguido tener plantas después de haberlas tenido mucho tiempo en agua, echando raíces, con lo cual, eso sí es más posible, pero sacar esquejes de una flor, yo te diría que con ninguna planta del mundo se podría. Habrá alguna excepción súper rara, pero en realidad no. Pregunta interesantísima aquí también. Gracias por toda la info que das, gracias a ti. He visto que se te pueden mandar en YouTube dudas. Eso es muy importante, suscríbete a este canal, escríbeme comentarios y yo te la responderé en este vídeo o en otros muchos que hago. El caso es que tenía este ficus ginseng, que yo ya os hice un vídeo sobre sus cuidados, aquí os lo dejo. Por cierto, antes de resolver cualquier duda que me haga esta persona, lo veo muy poco cubierto de sustrato, de tierra. Yo le pondría un poquito más, lo veo ahí un poco desabrigado, ¿vale? Pero me enseña estas setas que dice que le han salido y bueno, dice que si son malas, que si las quita, que si las deja. Esto es súper común. Siempre empieza a pasar más o menos a principios de primavera y más o menos a principios de otoño porque la humedad ambiental en nuestras casas, cuando hace frío, aumenta. Entonces las setas, cuando ven que el sustrato está húmedo, empiezan a salir, salen. De hecho, mirad aquí, es que tiene como, pues, muchos tipos, la verdad, de distintos tamaños y distintos colores. Malas no son. O sea, normalmente cualquier tipo de seta, hongo, dura poquito y nunca jamás va a afectar a las raíces de las plantas porque tiene unas raíces insignificantes. Su vida es corta, con lo cual, sin problema. Eso sí, no te las comas a ver si va a ser tóxica justo la que te ha salido ahí, ¿eh? Ojito. Y de nuevo, una bananera o platanera o como la queráis llamar, esta ya empieza a ser tan común como el tronco de Brasil, ¿eh? Que me hacéis muchas preguntas. Aquí os dejo un vídeo sobre sus cuidados del tronco de Brasil. Pero ahora vamos con esta planta que está interesante la pregunta. Dice que tiene este bananero desde hace unas semanas y que las puntas se empezaron a secar. Pero que bueno, que aguantaba. El caso es que en las últimas 48-72 horas se ha empezado también a poner amarillo y que qué le pasa, que la quiere cuidar, que la quiere mantener a flote. Primera cosa que veo. Pero efectivamente, cuando las traemos a sitios que no es su hábitat original, es decir, cuando las traes aquí a Europa, que no hay la misma humedad que puede haber en Brasil, me lo invento, aquí van a sufrir mucho por la sequedad que hay en el ambiente de nuestras casas. Hay que pulverizar agua para que se encuentren un poquito más a gusto. Pero luego, si os fijáis, primera cosa que veo. La tierra está más seca que un zapato. O sea, es verdad que no hay que enchacar las plantas nunca, pero esta está muy seca. Yo creo que le falta agua y de ahí que también se le pongan las puntas marrones y crujan. Eso es sequedad clarísimamente. De hecho, es que mirad, ahí se ve. O sea, puedo escuchar el crujido desde aquí, desde mi casa. Luego, importante, aquí aparece muy bonito con un cubremacetas blanco sobre una estructura de palos. Que los cubremacetas, muy bonitos, pero hay que tener cuidado. Porque pueden acumular agua debajo y cada vez que regamos, lo que deberíamos hacer es sacar la planta, regar, que escurra bien el agua, dejarla ahí 15-20 minutos, media hora, en la ducha, en la terraza, en la cocina, en la pila de la cocina, donde puedas. Y cuando haya sacado todo el agua, la volvemos a meter en nuestro bonito cubremaceta. Porque me estoy anticipando un problema que le puede pasar y es que ahora se ponga a regar como un loco y de repente la planta sufra todo lo contrario. En vez de sequedad, que se empiece a encharcar. Ninguna de las dos cosas nos interesa. Pero bueno, hay esperanza, ¿eh? Mirad esta foto, aquí está empezando a brotar esa nueva hoja que veis ahí en el centro. Yo la planta en general la veo con buen estado. Siempre en las transiciones a nuestras casas van a sufrir un poco. Pero ya te digo, la regaría más, tendría cuidado con que no se encharcase debajo, pulverizaría agua y mucha iluminación, mucha luminosidad, ya está. Y sabéis que al final de estos vídeos de Doctor Plantas siempre enseño plantas que me mandáis que están súper bonitas y tal, pero hoy voy a poner yo una de las mías. No se me había ocurrido hasta ahora, pero es que aquí me escribió una persona que me dijo que, bueno, vio este post de Instagram mío en el que aparecían estas preciosas flores de dipladenia o jazmín chileno o lo puedes llamar de mil maneras, mandevilla, son variedades distintas, pero bueno. El caso es que lo vio muy bonito y me dijo, oye, yo para empezar no sabía que podían colgar. Si veis aquí, todavía se ve mucho palo, digamos, mucha rama, pero las mías ya están súper brotadas. Y nos las venden siempre con tutores, pero yo lo que hago es quitarle los tutores, las dejo caer, ya si son plantas colgantes que nos van a dar un toque distinto y encima con flor. O sea que mira, y dice que ella cuando las compró le vinieron con muchas flores, pero que ya no le vuelven a salir. El truco que yo he visto más claro es tenerlas con exposición, es decir, fuera de casa. Que les dé sol, que les dé incluso frío, las mías aguantan aquí y llevan años. Eso sí, con heladas hay que protegerlas un poquito, pero la clave es que reciban ventilación, que estén bien cuidadas de riego y poco más. O sea que esta semana el premio es para mí. Lo importante, suscríbete a este canal para que no se te pase ninguna recomendación sobre plantas. Compártelo este vídeo a alguien que tenga una planta de las que he mostrado en este vídeo para que le pueda servir de ayuda. Y ya por último, dale un me gusta ahí al vídeo si te ha servido de algo y te veo en próximos vídeos de esta semana. Que hago muchos vídeos a lo largo de la semana. O sea que nada, mil gracias. Nos vemos. Chao. Chao.